Otras señores, buenas tardes, les presento el servicio que tienen ustedes en sus manos, esto es IPTV, IPTV es una tecnología que se puede instalar en distintos dispositivos, tanto como para Android, Smart TV, Samsung, LG, ojo, para LG hay una aplicación nueva que se puede incorporar, la calidad, la están viendo, la nitidez, la están observando, esto funciona una realidad, muchas personas que ya, miles de personas que ya lo están utilizando, hay gente que pagaba 40.000, 50.000, 60.000 en puros canales premium, acá ustedes por 10.000 pesos mensuales, van a tener, ¿cierto?, la capacidad de poder tener todos los canales que en su vida han imaginado, aparte de eso incorporamos películas, películas de estreno, películas 4K, ya, hay uno, hay unos packs también de otros países, para personas que viven en el extranjero, Colombia, por ejemplo, Perú, Argentina, Ecuador, Bolivia, las varias carpetas que están destinadas a efectivo de esos países, ¿verdad?, este servicio es súper estable, ustedes están viendo en este momento la, de la IPD de gato, y a hacer el 2022, ya, hoy día estamos, ¿ser desserts, fecha 16, no recuerdo?, en el tomorrow 16 de marzo, justamente, ya está образом, programada, Hay varias opciones de CDF La calidad, la fluidez, la fluidez la pueden observar, ¿cierto? Una muy buena señal, muy buen servicio Ese es el macho